¿Qué? ¿Qué? ¡Pucha! Sí, tampoco, no existen. No son reales. ¿Vos no sos uno? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están gente de YouTube? Estoy con un novio para el canal. ¿Cómo están la gente de YouTube? Estoy con un novio para el canal. ¡Saluden! ¡Eh! Me lo robó el conchudo. ¡Date mío! Ahí está. Estoy al revés, pero estoy de cabeza. Me lo voy a cortar de cabeza también. Espera, te lo volteo. Ahí. ¡Ah! Me lo robó el cabrón, la cabrón. ¡Dame! Esto es mío. Esto es mío. Piña. ¡Qué cabrón me lo roba! ¡Qué cabrón me lo roba! ¡Deja de modelar! No da chiste. ¿Qué pasó? ¡Que cientos de vehicles! ¡Cuidado! ¡Shh! ¿Qué onda? ¡ możli en el radio! ¡No kilometers! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué onda? ¡No puede ser! ¡El cumbion se corre! ¡El cumbion! ¡El cumbion! ¡El Jiren! ¡El Jiren! ¡El Jiren! ¡Falta un Jiren aquí! ¡Falta un Jiren! ¡Bailando la cumbia! ¿Quién tiene que saber dónde es Jiren? ¿Dónde está Jiren? ¿Cómo se busca? Por favore Es muy necesario ¿Qué pasó Scooby? Hay un gringo por acá Pensé que no te habían comido los japoneses Te habían comido el pelo largo, boludo Le pudo hacer como un cinturón Te habían comido ¿Quién mierda me quiere romper la huevo, hijo de puta? Tú me rompa la huevo, la concha jugosa de tu hermano, esa puta ¿No ves que estoy hablando con pelo largo? ¿Qué pelo largo? El pelo largo es esta Con Rapulsar, boludo ¿Qué está fumado Scooby? ¿Qué te comiste? ¿Qué galletas te comiste? ¿Qué galletas te comiste? Deja de venderme la droga, hijo de puta ¿Qué galletas te comiste Scooby? ¿Qué se comió? Comé en tu cola, pedazo de puto Se comió una galleta mala, pez Eso es lo que le dan, ¿no? Le dan más las galletas ¿Qué rompe pelotas? ¿Qué sos gordo pelotudo? ¿Anda a ponerle, hijo de puta de pego? Que se le pone tu mano Comame estas galletas, puto ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa con Scooby, gordo puto? ¿Qué cosas? Él se comió algo fumado El de Canadá quiere hablar con Po ¿Qué te pasa con Scooby? ¿Qué onda? Es que perdió a Shaggy, pues Perdió a Shaggy ¿Cómo estás? Para darme un poco español Para, 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 para Perdió a Shaggy y se puso así Dale, dale, dale Se puso, se puso pedo ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Goku? Ahí está otro hermano gemelo Ahí está su hermano gemelo Ahí está su hermano gemelo Cabrona, maricona, huevona Bendeja, tarada Calferígena, jodida Culeada, gilipollesca Pelotuda, escamada Malactina, retardada Atrasada Impulilbóngola Esa esposa Burra, indúrge Esfursa, putrefacta Traeceder Pucha, no Esfraboa 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 Oh Goku Esfraboa 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 En el chat Y si no Si no me llega a ser cantidad de metales likes Pues bueno Buena suerte Así que nada Gracias por escucharme Gracias por quedarse aquí un minutón Y nada Continúen con este video Que está un poquito bueno eh Porque un poco Un poco no se entiende Porque Está aquí Estoy mientras Entre editando Es un poco raro Pero se entiende un poco Así que nada Continuemos con esto Si Pelén Vamos a pelear carajo Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear A su madre A la madre No, 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 no. Ay, mire una zorra. Eso hizo mil veces, conjudo. Elón lo dijiste mil veces. Se fregó. Trapitos Se le va a lanzar, cabrón Se le va a lanzar el trapito Se le va a lanzar, mierda Uy, se le va a lanzar, cabrón Ya murió, reviví de vuelta Ya murió Movimiento naranja, movimientos en tus manos Movimiento naranja, movimientos ciudadanos No quiero, puto Movimiento naranja, movimientos naranja Naranja, el futuro está en tu mano, movimiento naranja, el futuro está en tu mano, movimiento naranja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué robó? ¡Atropello! Te quemo amigo. Bajote del auto porque estaba completo. ¿Qué? ¿Qué? Uy no te fregaste. Bajate del tanque Pee. Bájate que te quemo Bájate que te quemo Cérralo Bájate que te quemo Bájate que te quemo Bájate que te quemo amigo Uy no Ya vieron la Scooby No te vienes que para no tener problemas Bájate que el tanque Dame la llave 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 Sí Boldola Ese lo Me gusta Adiós Ese lo free No pasó por el milligrams Dale compadre Que esta hueeda chica que tenia Marcus Black FLAG, FLAG CONTRA INSTINTO Se, se huyo, se huyo ya Esta re duro Venga, venga, venga Oso No, da un puñetazo, da un puñetazo Venga, venga, venga No, ya no puede, ya no puede Se cago Se cago Se cago Que venga, venga, venga Que venga, venga, venga Que, que Que, venga, venga Venga, venga, venga Ooooo Pelea de baile Que cosa dijo Los ukes de anime no existen Y los de manga tampoco Que, que Cucha Si, tampoco, no existen No son reales Venga, venga Que, que Venga, venga Venga, venga No entiende, no entiende Venga, venga, venga Venga, venga Venga Se le rompe No entiende No entiende Pero, en la maquina No entiende, por que Venga Ah, vale Entonces, coge tu celular Descarga tu una aplicación Que se llama Micrófono Es para Usar tu celular como micrófono Lo conectas a tu A tu PC Y puedes hablar desde tu celular Pero, usándolo como micrófono Lo puedes conectar por bluetooth Por cable USB O por wifi Ahí Mmm, interesante Eh, yo me quedo mirando Mira ahí en En el Play Store Que salen las aplicaciones Solo tienes que instalarlo en tu celular Y en el ordenador Interesante Por, me voy Yo Toutie Que salen las aplicaciones Yo, pero Si Gracias.